Empresarios señalan que la deuda que deja el gobierno saliente es monstruosa, ya que supera los 358.600 millones de lempiras, comprometiendo el presupuesto de ingresos e ingresos, dejando pocos recursos para fortalecer el área de salud y la educación. El endeudamiento que nos deja este gobierno que sale hoy o mañana, creo, es bastante elevado y es complicado pagarlo bajo las condiciones en el contexto actual, que es un contexto de pandemia y en el cual la mayor parte de los indicadores que pueden generar ingresos para Honduras están debilitados. Por ejemplo, las exportaciones realmente no crecieron y simplemente seguimos exportando lo mismo. Imagínense que nuestro mayor producto de exportación son los migrantes este año. Entonces, desde esa perspectiva, pues es una situación bastante difícil con este endeudamiento. Según economistas, la deuda que deja el gobierno saliente será complicado pagarlo, ya que en los últimos reportes de exportación no han sido tan beneficiosos para el país. Es preocupante porque mientras que la deuda va creciendo en una forma más acelerada, las recaudaciones lo van haciendo en una forma más lenta. De tal manera que cada año se necesita tomar más recursos del presupuesto de la República, de los ingresos tributarios, para pagar esta deuda pública. De tal forma que al 2022 se estima que se va a requerir aproximadamente el 50% de los recursos de los ingresos tributarios para pagar el servicio de la deuda que corresponde a capital, intereses y comisiones. Honduras acaparó aproximadamente el 42% del presupuesto y más del 20% en salarios, dejando muy poco para el resto del país, haciendo a un lado las necesidades del pueblo que deberían ser prioridad para el gobierno. Para UNE Noticias, Osmar Castro.